outfits chingonísimos, bonitos. Entonces, ella nos mostró como un estilo de prendas básicas que serían, mira, estas camisitas así, que tú te las puedes poner como con un abrigo, ahorita para esta temporada, con un abriguito así, te pones el abriguito por encima, metes la camisita por abajo, una de estas por abajo, con una faldita, un cinturón, unas botas o unos pantalones así, que son súper básicos, mira, tiene como unas rayitas acá, así, con unos botines, prendas básicas, y pues yo fui, yo vi una chaqueta, mira esta chaqueta hermosa, blanca, de esta tela que parece cuero, y pues yo dije, pues hay que invertir, no, esto yo lo veo como una inversión, para elevar mis outfits, miren, encontré esta camisita, que la puedes usar con 10.000 outfits, mira esta belleza, dígame si no, se puede usar con un montonón, la puedes usar, yo me imaginé, digo, la puse con una falda, short, con todo, o sea, en mi mente, digo, verdad, la puse con todo, estaba bien bonita, me compré a mí, mis zapatitos de abuela, que toda la vida había querido, no me juzguen, por favor, no me juzguen, tengo gustos, no sé, pero estos me gustaron mucho, me gustaron mucho, y, y siento que igual se pueden combinar con un montonón de cosas, así que me los traje. Y mi amiga va a estar orgullosa de mí cuando vea esto, este abrigo, estamos todas de acuerdo que esto está en Pinterest, idéntico, idéntico, en todos los outfits que buscas en Pinterest, para outfits casuales, que puedes elevar con cualquier otra pieza, por ejemplo, este con un jacket negro, de esos que parecen de cuero, o un pantalón, o una falda, unos botines negros, unas mallas, no me digan que no, oye, igual ya lo compré ya. Esto, que sí, ya sé que esto ya es como muy, muy, mi gusto, esto ya es como muy, mi gusto, lo acepto, pero para mi gusto, o sea, me encanta, me fascina, porque me lo pongo con unos botines, es una falda de esas que te llega a la cintura, que la apretas bien, te marca la cintura, que la puedes poner con un abriguito, no sé, yo me lo imagino poniéndomelo con un montonón de cosas, y amo las faldas así, me puede servir igual hasta para ir a la iglesia, y si no quieres ir a la iglesia, igual te sirve. Ah, mira, y terminamos con otra faldita, ah, mira, aquí están ahí con las mallas, unas mallas negras ahorita, para el frío, y para los outfits que ya tengo en mi mente, que voy a armar con todo esto, otra faldita, otra faldita así, larga, la cintura, no me juzguen, no me juzguen, me lo merezco, bye.